Las cosas son como debieran ser 25 años, la leyenda continúa, además la lupita Sábado 11 de septiembre, Parque de Béisbol Monterrey 20 horas, boletos a tu alcance de venta en Safari, discos y regalos, isómenos pizza Tocando en vivo, el estudio de la noventa y noche Este jueves, en el programa de Ricky Tavalla 10 noventa y noche, a partir de las 10 de la noche Nos vemos ahí que es un programa especial Que ahora está de avanzar, pues no se lo puede acceder Ahí lo vemos y ¡Que viva la cambra! Día en la radio y Canal 12 Televisión